Si tú tienes fe como un grano de mostaza Así lo ha dicho el Señor Si tú tienes fe como un grano de mostaza Así lo ha dicho el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tú tienes fe como un grano de mostaza Así lo ha dicho el Señor Si tú tienes fe como un grano de mostaza Así lo ha dicho el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tú tienes fe como un grano de mostaza Así lo ha dicho el Señor Si tú sientes fe como un grano de mostaza Así lo ha dicho el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se movió, se movió, se movió Y esa montaña se movió, se movió, se movió Y esa montaña se movió, se movió, se movió Y esa montaña se movió, se movió, se movió Muchísimas gracias Nos despedimos